Bueno, muy importante lo que vivimos ayer, tuvimos la oportunidad de ser invitados y testimoniar una gran obra para la ciudad y la provincia de Jujuy, el último piso del Consejo de Ciencias Económicas en la Avenida Santibáñez, donde han realizado con una visión moderna y práctica, un espacio para los jóvenes matriculados y para toda la matrícula en general, que tiene a generar un espacio común, un co-working, como se llama ahora a estas grandes superficies que tienen toda la tecnología, todas las instalaciones propias para todo tipo de reuniones y también para todo tipo de servicios a los matriculados. Así que, bueno, compartiendo esto de un consejo que tiene 72 años, realizando permanente aporte a la comunidad, a los sucesivos gobiernos que vienen trabajando también en la provincia y en la ciudad. Así que para mí ha sido un honor poder acompañarlos y recibir hoy, acá en el municipio, a las autoridades máximas de la federación, que vienen de muy lejos, de Río Negro y en otros casos una presencia activa de todos los consejos de ciencias económicas del país, que también estuvieron presentes por Zoom o por videos, acompañando esta gran tarea que está haciendo nuestro consejo de ciencias económicas y de los profesionales de las ciencias económicas acá en la capital y en la provincia. Estuvimos de festejo anoche por los 72 años del consejo y por la inauguración del espacio de co-working y bueno, dentro del espacio y de la visita tenemos este tipo de reuniones protocolares. Bueno, se tocan temas puntuales, temas locales en este caso del municipio que se puede llegar a interactuar entre el consejo y el apoyo que pueda tener la federación en este tipo de situaciones. La federación es algo muy amplio, abarca las 24 jurisdicciones, tiene muchas comisiones de trabajo y bueno, creemos que a nivel tanto nacional como provincial y municipal se pueden aportar ideas y algunas soluciones. Así que bueno, lo que hacemos simplemente es ofrecer eso para que tengan conocimiento en lo que estamos trabajando. Dentro del marco de lo que ha sido el 72 aniversario de creación de nuestro consejo, la inauguración del salón co-working, general Manuel Eduardo Arias y también visitando hoy día al intendente con las autoridades de federación, con el doctor Silvio Riza que es presidente y el vicepresidente primero, el doctor Sergio Pantoja. Así que agradecemos al intendente que nos ha recibido en el día de hoy.